Buenos días. En principio vamos a cambiar el chip bastante, no vamos a hablar de aprovechamiento, eliminación o reciclado de residuos sólidos urbanos, a pesar de que realmente son residuos pero que no se encuentran catalogados aparentemente dentro del mismo grupo. En principio el tratamiento lo vamos a hacer separado pero será una parte de aprovechamiento de residuos y lo vamos a hacer simplemente atendiendo al epígrafe, o sea, aprovechamiento previo al vertigo. En principio son unos resultados previos del grupo de investigación de la Universidad de La Laguna. Por un lado tendríamos el aumento de las emisiones de efecto invernadero, que ya está creando problemas principalmente de cambio climático y por otro lado el cada vez más preocupante aumento de residuos que se produce tanto a nivel mundial como a nivel local. En principio estos dos problemas lo único que ocurre es que nos va dando lugar a un deterioro medioambiental cada vez más preocupante y ahora en principio en esta ponencia lo que vamos a ver es su aprovechamiento como valorización energética. Esto nos podría dar lugar a, por un lado, aprovechar unos residuos y así tendríamos eliminado la problemática de su evacuación, su vertido y por otro lado solamente en esta ponencia nos vamos a ver en la obtención de energías renovables. Así tendremos una menor dependencia del petróleo y tendríamos una doble faceta en esta valorización. Queda claro que muchos de los residuos se pueden aprovechar de otra manera, pueden ser aprovechados como productos de consumo, pero en principio solo nos vamos a centrar en su valorización energética. En general la problemática que hemos comentado se agrava en islas al ser territorio confinado. Esta problemática es mucho mayor para poder dar salida a estos residuos y si podemos proponer una solución viable para un terreno aislado fragmentado como son las islas, podría después utilizarse como piloto en un territorio que aunque no fuese fragmentado debido a su situación también se podría considerar aislado. Vamos a estudiar principalmente la biomasa procedente de residuos que podrían ser convertidos ya sea en energía, en diferentes biocombustibles o en algunos productos de consumo o alimentación animal entre otros. Y en principio nos vamos a centrar en la biomasa forestal, agrícola y granadera y los aceites de fritura que realmente están incluidos dentro de los residuos sólidos urbanos pero que su tratamiento es totalmente diferente. El aprovechamiento como tapra peleo y al vertido pues puede ser como biocombustibles en peles sólidas o diferentes biocombustibles dependiendo de su composición. Si vamos ya directamente al aprovechamiento de residuos forestales, los datos de los diferentes cabildos nos llevan a la clasificación general de diferentes tipos de residuos donde tendríamos por ejemplo las claras de pino, cortes de arbolada, la pinocha mayoritariamente. En toda la ponencia hemos presentado los datos de Canarias y los de Tenerife específicamente a pesar de que se podía haber presentado de todas las siglas. En principio se ve que la clara de pino es la que tiene una mayor proporción y además donde en mayor cantidad se encuentra en Tenerife y los datos que vamos a presentar corresponden a su aprovechamiento en Canarias. En principio estos residuos había que hacerle perder su humedad, donde tendríamos un 16% se perdería al intentar eliminar el agua y otro 3% se pierde en su trituración. Es decir que vamos a tener un residuo lignocelulógico del orden de 389.000 toneladas a año que se puede utilizar o directamente para obtener peles sólidos o bien mediante diferentes tratamientos. El tratamiento seleccionado es el que hemos encontrado más efectivo que es un tratamiento previo con disolvente seguido de una hidrocilia alcalina y esto sería las distintas etapas que vamos a encontrar. Extraíble sobre 49.000 toneladas, demicelulosa 50.000, celulosa 34.000 y después el resto lignina y ceniza. Los dos productos con mayor valor serían la hemicelulosa y la celulosa que es lo que se conoce como holocelulosa que en conjunto pues se puede utilizar una de sus utilizaciones mediante reacciones catalíticas sería obtener el green diesel. Esta última etapa del proceso todavía no tenemos rendimientos exactos de producción por lo que no me atrevo a dar un porcentaje de toneladas al final. Esto sería con el aprovechamiento de residuos forestales. Si vamos al aprovechamiento de residuos agrícolas realmente estos residuos proceden ya sea del cultivo, es decir, restos de poda que pertenecen, se quedan en la zona cultivada, pero también podremos tener residuos del producto, es decir, del fruto, ya sea en su distribución, en su procesada. Si los datos procedentes de listas de producción de estos cultivos sitúan el plátano, el tomate y el viñedo en aquellos que dan una mayor cantidad de residuos, el resto de los cultivos o bien su producción es muy baja o los residuos que producen son bajos o bien el cultivo está extensivo, con lo que es muy difícil su recogida selectiva, o sea, llevarlas a una sola ubicación. Los datos ya de la extensión agraria principalmente nos ha facilitado datos de pérdidas tanto de plátano, tomate o viñedo, donde el rolo, que son los restos vegetales en el cultivo del plátano son equivalentes a su producción de plátano, mientras que el desecho de plátano de fruto tiene un 15% de desecho en las cooperativas, en los procesos de venta y un 13% en el mismo lugar del cultivo. En lo que respecta al tomate se produce en poda una pérdida del 38,5% de toneladas por cada hectárea cultivada y el tomate un 20% de desecho. En lo que respecta al viñedo, pues habrá una cantidad de residuos vegetales de poda de tres toneladas por cada hectárea producida. A partir de datos del Instituto de Estadística de Canarias, de la Extensión Agraria y del Gobierno de Canarias, tendríamos en la gráfica pues una estimación de los residuos producidos para los tres cultivos en Canarias o en Tenerife en una media entre el año 2000 y 2012. Considerando la tendencia que seguían estos residuos en ese periodo, se ha podido estimar la tendencia que llevaría de 2015 al 2020 y podríamos presentar que cada uno de ellos daría lugar en el año 2020 a esta generación de residuos, donde el rolo es el que presenta una mayor producción de 150.000 toneladas año de residuos, pero hay que tener en cuenta que el rolo tiene entre 50 y un 70% de agua y que habría que además considerar otra faceta de utilización que no sea la energética que estamos proponiendo aquí, como fibras que ya habían comentado en una ponencia ayer. En principio estos residuos, pues como ya comentamos, tanto los de vegetales, sea el viñedo o la tomatera, se pueden utilizar para peles sólidas o el tratamiento anterior que le dimos a los forestales para obtener a los celulosa. Mientras que el rolo, el plátano y el tomate, pues hemos propuesto la más sencilla, que es la digestión anaerobia, donde podríamos obtener biogás, para que sea biogás necesitamos que el metano esté en una proporción mínima aproximada del 40%, que sería una utilización energética de estos residuos. En cualquier caso, sí que hay una tendencia actual a intentar obtener a partir de un gas que no sea tan bueno energéticamente, es decir, un gas que tenga poca metano, que podría ser posible, por ejemplo, si utilizamos rolo de platanera, la proporción de metano que vamos a obtener es baja, para obtener biodeme. El biodeme es el bio, procede de biomasa, del dimetiléter. El dimetiléter es un producto de consumo ordinario, pues en aditivos de gasolina, propelentes, pero que en los últimos años se está viendo su utilidad para usarlo como combustible, ya sea como gas licuado del petróleo. Esto tiene unas características que se puede utilizar tanto líquido como gas, entonces como gas podríamos utilizarlo como gas licuado del petróleo o con mezclas de gas licuado del petróleo, como líquido, pues como diésel, o mezclado con el diésel, también como sustituto del acetileno. Con los datos de producción y los resultados de las distintas digestiones, podríamos presentar a modo de ejemplo la cantidad de biogás que se generaría en Canarias y en Tenerife utilizando ya sea plátano, que es la primera de la izquierda, tomate, mezclas tomate-plátano. Plátano-pinocha, que la ponemos como un ejemplo porque además es la que da una mayor producción, porque la pinocha aparentemente por su gran contenido en productos linocelulósicos debería de ser mala para su digestión, pero que los resultados hasta ahora muestran que su mezcla con plátano es la que está dando una mayor producción de biogás. Realmente habría que hacer un estudio más detallado sobre, en lugar de hacer residuos en paralelo, es intentar poner la misma proporción en la que encontramos los residuos al final para ver si es preferible económicamente utilizar los residuos en su proporción y aprovecharlos 100% o tratarlos separadamente. En el caso de que utilizásemos biodeme y en una primera aproximación, de nuevo en esta parte los resultados todavía son provisionales, se podría obtener esta cantidad de biodeme por isla, que pues en Canarias ronda los 550 toneladas al año, en el caso más favorable, mientras que en Tenerife tendríamos sobre 200 toneladas al año. Esto es referente a la materia procedente de residuos agrícolas. Si vamos al aprovechamiento de los aceites de fritura, pues los aceites de fritura, ya he comentado que están considerados dentro de los residuos sólidos urbanos, es bastante difícil cuantificar exactamente cuántos residuos se obtienen al año en general y lo que hemos hecho es hacer un estudio a partir de datos proporcionados por los distintos establecimientos que en las islas pueden ser muchos hoteles, establecimientos de restauración y hemos hecho una comparativa respecto a la cantidad de aceite que se importa, aceite vegetal importado y hemos podido establecer una analogía entre los dos de forma que pudiendo mirar datos de importación, que son muy sencillos de obtener a partir del ISTAC, podríamos estimar cuántos residuos de aceite podríamos tener, siempre estamos viendo el horizonte 2015-2020. Esta sería una distribución de los residuos por islas, donde evidentemente las islas capitalinas presentan una mayor cantidad de residuos, tenemos un 42% en la isla de Gran Canaria y un aproximadamente 39% en la isla de Tenerife y su aprovechamiento a gran escala, evidentemente solo se puede hacer en las islas mayores, pero el aprovechamiento de aceite podría ser un proceso sencillo que también se puede utilizar en las islas más pequeñas. En el horizonte 2020 tendríamos en Tenerife 10.000, 11.000 toneladas aproximadamente, eso es lo que la estimación indica. La gráfica no refleja realmente que sea el 25.572 son los residuos totales en Canarias, que parece una fracción. En realidad en Tenerife sería aproximadamente un 30% del dato de Canarias. Esta cantidad de aceite se podría utilizar directamente como recurso energético en hornos, como por ejemplo hornos de panadería, o bien lo más clásico sería someterla a una reacción de transesterificación, es decir, una reacción con un alcohol en procesos discontinuos, que está bastante bien estudiada, pero que en el caso de los aceites y fritura tiene una complicación, que es la cantidad de agua que trae el aceite y por lo tanto el proceso tiene que ser un poco más elaborado, y vamos a obtener biodiésel. Este biodiésel, en principio, con los rendimientos que tiene la reacción, pueden dar lugar en Tenerife a 8.300 toneladas a año de residuos. En principio, los datos que hemos presentado son datos aislados, simplemente para esta charla que solo pretendía ver un posible aprovechamiento de los residuos previo al vertido, pero realmente habría que hacerlo no de forma individual, sino colectivamente, pensando por ejemplo en el aprovechamiento de los residuos ganaderos, de los lodos de depuradoras, y en conjunto aprovechar totalmente la economía circular de los procesos, utilizando los residuos de uno como posible alimentación de otro. O sea que realmente, solamente con el poco tiempo que teníamos, hemos decidido solo presentar algún tipo de datos previos para que se dieran cuenta de la magnitud de las posibles producciones que se puedan obtener. En principio, a lo que hemos llegado es que podríamos utilizar la biomasa aforestar, su residuo, ya sea para peles o para obtener holocelulosa, con una producción de 86.000 toneladas a año. En los residuos agrícolas podríamos ir a una producción en Tenerife de aproximadamente 9.500 toneladas de biogás o 240 toneladas de biodeme. A esto podríamos añadir los residuos de poda, de viñedos y de tomateras en la holocelulosa que hemos obtenido como biomasa forestal. Y los residuos de fritura se han estimado que tendremos 10.700 toneladas años de ese residuo en el año 2020 que pueden producir en Tenerife del orden de 8.000 toneladas a año. Y glicerina, que no nos olvidemos que es un subproducto de gran valor añadido. Muchas gracias.